¿Qué es la migraña? Mi nombre es Jaime Rodríguez Vico y soy el coordinador de la unidad de cefaleas de la Fundación Gémez Díaz. Vamos a hablar de qué es la migraña. Es complicado. La migraña es un síndrome, es decir, tiene muchas causas y es una enfermedad de origen genético, eso no significa que sea hereditaria, yo puedo tener mis padres con migraña y yo no tener migraña, pero sí que es más posible que tú tengas migraña si tienes antecedentes familiares de migraña. Es decir, es una enfermedad genética. Cuantas más antecedentes familiares tengo, más posibilidades de tener migraña. ¿Cómo funciona la migraña? Yo creo que hay que tener una cosa muy clara. La migraña no es sólo el dolor de cabeza, es mucho más. Lo que vemos es la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, es el dolor de cabeza, es lo más sintomático, es lo que nos tiene postrado en la cama, pero muchos pacientes conocen que existen síntomas antes de la migraña, los síntomas que nosotros llamamos prodrómicos, y luego los síntomas postrómicos, es decir, después de la migraña esa sensación de resaca y de fatiga que tienen los enfermos. Es decir, la migraña es mucho más allá del dolor de cabeza. Y no sólo eso, también existen los síntomas que nosotros llamamos intercríticos, es decir, entre las crisis de dolor de cabeza. Los pacientes migrañosos tienen un cerebro especial, no es igual que el de los pacientes que no tienen migraña. Es un cerebro con unas características especiales, unas características de sensibilidad, digamos, mayor a los cambios tanto externos, es decir, cambios atmosféricos, cambios de otro tipo, como puede ser el estrés, ¿no? El estrés también nos produce cambios internos y a eso también son sensibles los pacientes con migraña, ¿no? Nos llevaría un largo tiempo explicar de manera específica cómo funciona la migraña, además no creo que sea el lugar, pero vamos, sí que tener en cuenta que la migraña es muy, muy, muy personalizada, es muy individual, que es un síndrome con muchas causas y que es una enfermedad con un gran componente genético y con una hipersusceptibilidad al entorno y a los cambios internos, ¿no? Como puede ser, pues eso, el hipotiroidismo, ¿no? Pero la migraña, la anemia, el estrés, ¿no? Con el cortisol, todo ese tipo de cosas.